¡Oye! ¡Oye! Vámonos, venga por ahí. ¡Oye! Al nazareno yo fui a pedirle porgulería A veces me hacía un milagro para quitarme mi opía Y diciéndome que no, al nazareno se reía ¡Sí! ¡Sí! El nazareno del barrio, barrio de Santa María Eso es, eso es, eso es Pero lo volví a intentar porque el que no llora no mamá Y me colé tan tempranito que el nazareno estaba en pijama Eso es, oye, oye El nazareno la cruz dejó en el suelo con cuidado Y me dijo muy flojito en el oído llano Tú me pides demasiado ¡Oye! La miopía piso no te la puedo quitar Si quieres te doy trabajo hasta que te vayas jubilado Y yo le dije no, no, no Trabajo no me voy a dar Que hay mucha gente en el barrio y a mí no me gusta ¡Fuera! 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 ¡Fuera!